Este es la esencia Desde aquel día que vi algo en tus ojos Fue algo más que una conexión Una extraña motivación Que vuela a mi imagen Estamos un poco lejitos de la casa, ¿verdad? Pero inventando cosas nuevas para todos nuestros fanáticos Cada vez que los miro me dan luz Aquí estoy Nuestro amor va creciendo Me falta el elampio, quiero verlo a él entero Y el del helicóptero Podemos hacer el helicóptero y ahí este el elampio Y así es que yo voy Ready party, aquí estoy Contigo se enciende el fuego Tenemos aquí casi ya terminado un video espectacular Un video súper romántico Que le va a ir a salir la piel a todo el mundo Tenemos a este invitado Y ese que también Quiero agradecer a todos ustedes Un niño con un ángel increíble Sí, con aura hermosa Estamos súper contentos de lo que tenemos hasta ahora Y ya pronto acabamos por este día Mañana seguimos trabajando en dos días de filmación Para lograr lo que ha sido imposible Para todos ustedes Con mucho respeto Lo que suena siempre Yo fuimos ya, baby Ella es la única que controlarme puede Cada vez que me toca Ven, noticia, se me hace agua a la boca No perdamos más tiempo más No te quites la ropa Que quiero aprovechar las notas de la copa Que no timo y hacerte la bola Hasta que el cuerpo se rompa Dale sí, be the baby Santa de mi devoción Sí, señor Aquí estoy Nuestro amor va creciendo Más de ayer Pa' hoy Sin perder tiempo Entregándome a tu cuerpo Aprovechando el momento Y así es que yo voy Ready pa' aquí Seguimos aquí Este es nuestro último día de filmación del video Con nuestro maestro aquí El director creativo Alejandro Tenemos aquí las tomas que estábamos buscando Gracias a Dios ya las tenemos Aquí en el set Aquí de filmación Tú sabes Haciendo lo que todos ustedes les gusta Después de todos los bonitos que hicimos Los exteriores y eso Pues ahora estamos enfocados en lo urbano Que siempre le queremos dar ese toque a los videos De lo que tiene que ver con la esencia del reggaetón Pues ya tú sabes El estilo de nosotros De siempre Desde los comienzos aquí Junto de estudio En una parte Este Que se va a ver más A lo que nosotros siempre hacemos con el reggaetón El hip hop Y eso es así Lo que estamos haciendo con Alejandro En el video de Santa De mi devoción